Perrea, perrea Perrea, perrea El chiquichiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en la cocó Dale chiquichiqui hasta morenita Que el chiquichiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo bailan Mariano, mi amor ya que sabe Lo bailan los brothers, lo bailan mi hermano Lo bailan mi mulata con las bragas de la mano Perrea, perrea El chiquichiqui es a reggaeton Dancin' Argentina, seriano légo Give al chiquichiqui to the little sister It's a chiquichiqui, she's gonna like a mista Dancin' with Alonso, dancin' with Gasol Dancin' with your brothers all around the world Dancin' with Bardem, dancin' with Pandera Dancin' with Almodóvar, danza Macarena Y el chiquichiqui se baila así Uno, el viking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Él baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre, también Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre, también Lo canta el tigre puma con su traje raya Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto está bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui se baila así Uno, el viking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo bailan los goles, lo baila mi hermano Lo bailan mi mulata con las bragas en las manos Y el chiquichiqui se baila así Uno, el viking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Uno, el viking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Perrea, perrea ¡Ey!